Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos, hoy os traigo un nuevo capítulo, capítulo 4 de Factorio Bueno, tenemos nuestras dos secciones, por ahora van bien Tenemos nuestro generador de... De botellas rojas, que por ahora también va bien, hace falta electricidad, por lo que veo Así que... voy a modificar esto Para acá Para acá lo voy a modificar Ahí, ahora una par de tuberías Bueno, una tubería Calderas, no tengo ahora mismo para hacer, porque me falta, que me falta para hacer calderas Que me falta piedra Me falta piedra Piedra... ah, no, piedra normal, vale No he decidido, piedra quemada Voy a hacer muchas calderas, ahora veréis como voy a hacer esto De hecho no sé si va a salir bien He estado haciendo pruebas en mi mundo normal Ahí, ahí, ahí Más atrás Y... vale, con dos más yo creo que iría bien ya Una aquí Y... otra Aquí mi arma Vale Después... después... otro par de tuberías Y... cosas de vapor Voy a necesitar también... esto así Una tubería de las que bajan para abajo Bueno, un par será Irán a... a pares Todo esto Nunca me he fijado si esto así se unen Con tuberías básicas Así Ah, pues sí se unen, sí No me lo habría imaginado nunca A ver Así Así Y esto No, no se unen Tienen que ser verticalmente u horizontalmente Pero no puede ser Vale, pues... a ver Pues me lo voy a hacer así Otra más Vamos a ir así con cuatro Otra más La pongo aquí Aquí en medio va a ir un poste de electricidad Que tendría que poner dos Uno aquí y otro allí Así que tendría que poner Los... dos A... Coñe Coñe Ahí Ahí tiene... Madre mía, re en la voz, de verdad Ahí tiene electricidad, ¿vale? Entonces tendría que utilizar Eh... espérate que me he atascado Que he atascado con los... Árboles Vale Y vale Ahora bien Necesito Esto Tiene agua Vale Esto tiene agua Y esto Lo voy a cambiar Así Neh 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 Así Que tengo que ir uno a uno Porque no quiero gastar materiales de más No Tengo que ser uno más Vale Ahora sí Ahora sería Así Para que pueda pasar Me refiero Y ahora pues un par de estos Vale De esta forma Esto está lleno de agua Pero ahora mismo El agua La temperatura del agua El agua de la temperatura Claro que sí Reino un aplauso La temperatura del agua está A 15 grados ¿Vale? Tenemos que hacer un sistema Que ya sé por qué no me gustaba esto así No me gusta así Voy a cambiarlo No sé cómo Pero voy a cambiarlo Vale A ver Cinta por aquí Cinta por aquí Y cinta por ahí Espérate No, no, no Me ha pasado mucho Se me ha ido mucho el pinzote Ahí Ahí Y ahí Y diréis ¿Qué es esto? Bueno, pues esto que estoy haciendo Es una bahía de carga Es que no recuerdo Cómo lo tengo hecho En mi otro mundo Estoy pensando Lo que pasa es que mi otro mundo Era así también Me voy a quitar la central Por ahora Para hacérmelo más cómodo Y luego tenga más materiales Ya me Como a la cabeza Porque es que si no va a ser Horribilus Lo voy a hacer así Lo voy a hacer vertical, ¿eh? Por ahora sí Lo voy a hacer vertical Ya me Haré yo las mañas Para Para hacer que funcione bien A ver Por aquí abajo Así 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 Y así Vale Ahora Bueno, mientras tanto Vamos dejando que las cosas carguen Lo cual está bien Ahora A ver Esto por aquí Esto por aquí fuera La carga va a ser por arriba Estamos en electricidad ahora mismo, ¿eh? Porque nos hemos quedado sin carbón Ah, mierda Pigo, güey ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay carbón? Suficiente ¿Dónde cojones está el carbón? Mmm Vamos a llevar todo esto Eso por ahí Y esto por ahí Y yo que estoy Tengo Tenía aquí Dos No, taladros no Eso es mi otra partida Tenía dos taladrines Es que al tenerla Está tan baja Mmm No, a ver Venga Reencéntrate Tienes poco tiempo para hacer esto De hecho sí que tienes poco tiempo Sí Vale No, hacia arriba Así Así Es que entonces Si lo hago por arriba Tiene que ser Bueno Puedo hacer así Puedo hacer así Que esto No, es que es muy estrecho Tendría que pasar yo por abajo Por aquí por abajo Así Vale Y aquí Me daré así la vuelta Una más Ahí Son dos más By the way Vale Vale Pues me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Y es un poquito más Así Y aquí si bajas Vale Hasta aquí No lo pasemos tampoco ¿Eh? No Esto Inclusive Vale A ver Esto va a ir así ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debo hacer más brazos Así 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 Y así Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y vale Y vale Por cierto ¿Este está lleno o no? No, este está vacío Tendría que llenarlo también Uno más One left Esto Y esto Tengo que unirlo Para arriba también O sea A esta altura Hacete más puto Vale Así, sí, así Todo está lleno de agua Perfecto Debería Faltaría el carbón Y ya está Vale, ¿esto qué pasa? Que genera muy poco ¿Por qué? Espérate Si tengo que tener esto lleno Míralo Vale, pues A ver Esto por aquí A ver qué tal Esto por aquí A ver qué tal Y bueno Al revés Campeano Así Con esto así Esto por aquí Y esto por aquí Vale, no coge ninguno Lo cual es incómodo Para mí Pensaba que iba a cogerlo Alguno Al menos Empieza Esta vez Esta ya se empieza a calentar 32 grados 36 39 40 50 Vale, esto empieza a coger temperatura Esto no está generando Y no sé por qué Porque no está enganchado ¿O por qué? Vale, ahora sí Pero por ahora ¿No veis cómo va subiendo? La satisfacción de la demanda La satisfacción de la demanda eléctrica Vale, eso por aquí Así Vaya Claro que sí, campeón No se une con nada Pero yo me lo invento Así tenemos la Vale, eso por ahí Ahora mismo Deberíamos tener Más demanda ¿Qué coño pasa, tío? Paciencia Tú pues A que no funcionas ¿Por qué no funcionas tú? Tienes aquí Un pivote de estos, ¿no? Yo qué sé Lo pongo aquí Vale, ahí parece que sí Que funciona más Vale, ahora mismo Empiezan a trabajar bien De hecho Podríamos ponerle dos más Si quisiéramos Dos bracitos De estos Dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos Máquinas a vapor Podríamos ponerle aquí dos más O aquí otros dos más Ya eso como nosotros Viéramos Veríamos Viéramos Tranquilamente Vale, pues Ya nos hemos Quitado un problema De gasto energético Parece ser Porque ahora mismo Estamos funcionando De hecho Solo con esta Esta parada Ahora mismo Así que voy a Voy a torcer el brazo Un rato Que vayan pasando Para allá Esto va por aquí Así para fundir Y esto Para aquí Para fundir Y que la marcha No pare Vamos al alt Para ver como Está todo segmentado Todo bien hecho Vale, la tecnología Ya he terminado Así que vamos a elegir Otra cosa Óptica Venga, para hacer luces Para hacer luces Que no nos vendría Nada mal Y tú ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin Hierro o qué? Ah no Que esto va lento De cojones Vale Vale, vale, vale Vale Ahora mismo La demanda eléctrica Estamos haciendo Bastante más De lo que necesitamos De hecho Mira, el rendimiento Es lo que él está trabajando Fíjate que Flojito va Y va flojito Porque puede ir flojito Lo que hace va a ser Más pronto Que tarde O sea, sé Ya Voy a hacer así Ahí Esto me sobra Muy mucho Ay Ay Casi Me llevo Un stack aquí Lo siento Siento Pero es que Aún no Aún no he No he puesto al revés Gilipollas Vale Que aún no he No me he curado Estoy aún con el catarrazo Lo siento De verdad De verdad Vale A ver Y ahora tendríamos que hacer esto No sé si lo he hecho ya O lo hice solo en mi partida Ante tío No Vale Esto lo que hace es que separa los elementos Uno a uno Vale Mirad Os lo explico Vamos Lo voy a romper aquí Vale Voy a poner Esto Pero antes tendré que hacer el Segment Así Esto aquí Me voy a juntar más Ya que estamos Esto lo chapo Esto también Porque ya no Porque ya no va a ser necesario Y A ver Ahí estamos Eso por aquí Y ahora esto Uno más No hace falta Cago en la leche Ahí está Entonces yo cuando coloque el aparato este El separador Lo que va a hacer el separador Es que elige Uno Otro Uno Otro Uno Otro Uno Otro Y así de esta forma puedo separar Pues esto voy a llevarme todo esto Lo voy a echar a mano Para que se reparta otra vez Bien Óptica terminado Vale Ahora lo voy a hacer al revés Ahora esto A ver Esto va a sacar Así Para repartir mejor Bueno este capítulo va a ser más corto Vale Los otros eran bastante más largos Lo siento Pero este va a ser un poquito más corto Porque hoy tengo que hacer cosas Me hace una lucecilla Para poner aquí Unos focos Unos grandes focos Mira como alumbran Que burrada De hecho voy a hacer más Voy a hacer algunos más Para poner por aquí Este va a ir aquí Este va a ir aquí Y otro más Va a ir aquí Y así tenemos nuestras zonas Señaladas Y aseguradas Vale Esto sigue generando Por aquí Perfecto Aquí ya no tenemos problema de agua De vez en cuando Se quejan de que les falta carbón Pero bueno Tienen carbón de sobra ahora mismo La máquina bien La producción va genial Ahora mismo Si le damos a la producción Estamos produciendo mucho más De lo que necesitamos Así que Incluso recomendaría Y lo que es que Claro Falta aún bastante Para hacer estas cosas Que son acumuladores De energía eléctrica Que nos permiten guardar energía Sin más Vale Pero necesitamos tener Aún distribución eléctrica Uno Y batería De lo cual Ninguna de las dos cosas Las tenemos Esto es un mod Por cierto El Singing Post Y esto es otro mod El Advanced Logistics System Esto realmente te dice Te da información Sobre la producción Que estás teniendo Y esto te permite Poner carteles Sin más Luego hay otro más O un par más Que son de gestión Y cosas así Pero vamos Realmente no hay mods No me he puesto mods De decir Madre mía Te estás pasando el juego Súper fácil Vale Lo que sí que voy a hacer Va a ser esto Por ejemplo Investigar también Que no nos vendría mal Tener Esto por ahí ¿Hace falta carbón? Pues no pasa nada Yo cojo carbón Hombre De hecho voy a coger Mucho carbón De hecho voy a coger Todo el carbón Que queda Vale Y esto por aquí Esto por aquí No me voy a preocupar Mucho de los hornos Porque si Dios quiere Nada empezaremos Con los hornos eléctricos Que ocupan un poquito más Ocupan un hueco más Pero van mucho más rápido ¿Y qué queréis que os diga? No hay comparación O sea Es flipante Que más ores Que dan gloria de verlos Por cierto Pensé en mi partida La mía privada La que estoy jugando Yo con Bueno Vamos a terminar aquí el capítulo Hemos mejorado la parte de arriba Lo sé Sé que no es mucho Pero ya he dicho Que no puedo estar mucho tiempo hoy Vale Voy a dar a salir Jugar Cargar 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 Y la que tengo es esta Autosave 2 Les enseño un poquito Como lo estoy haciendo yo Aquí tengo Los generadores de electricidad Vamos a verlos Como veis Baterías de calderas Baterías de calderas Agua caliente A temperatura de 100 grados Pasa a los generadores de vapor Por los generadores de vapor Pasa Y se convierte en electricidad Que alimenta Todos los acumuladores estos Y Sigue la red eléctrica Para afuera Esto es para generar piedra Sin más Si apenas la uso Estos son los Sonos eléctricos Como veis Quema mucho más rápido La piedra Bueno la piedra no Quema mucho más rápido Todo Que de la otra forma Y esto que tengo aquí Es un generador De botellas automáticas Por ahora solo me genera De las rojas Que se generan aquí Vale Con esto Sin más Y recibiendo Que por cierto Esto me falta Me falta Y lo curioso Es que no tengo hierro Tengo muy poco hierro Vale ¿No ves? Esto de aquí lo tengo ya apartado Porque iba a hacerlo para aquí Pero al final Con esto me vale Tendré que poner otro Pero vamos Realmente es Básicamente igual Esto lo coloco aquí Pasan para acá Esto hace con ellos Con ellos engranajes Este hace con ellos Con los engranajes Y esto ¿No ves como se lo pasa por aquí? Hace Me saldrá Eh Joder De siete transportadoras Con verbel Es lo que se llaman en inglés Pasaría para acá Y alimentaría a esto Que junto con esto Hace las botellas rojas Y a esto Que junto con Eh Esto que se hace aquí Que se hace con esto Y bla bla Con rojo O con Con metal Y etc Hacemos circuito Los circuitos pasan aquí Esto pasa aquí Esto y esto Hacen la verde ¿Vale? Y luego cuando tendremos la verde Llena Venimos para acá abajo Y esto ya es más complicadillo ¿Vale? Esto me he tenido que cuajar un poquito la cabeza Y de hecho Puede estar más optimizado Si o si Y ya optimizaré El otro ya es más Más complicado Este de aquí Este no ¿Dónde está? Es que no lo puedo hacer aún Pero vamos Hace con este tipo de Cosas Necesitas química Y demás Que todo eso es Todo con la parte del petróleo Con ácido sulfúrico Y azufre Y bla 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 Bueno Y esto lo que hace Es que genera botellas azules Botellas azules Estoy aglutinando aquí Porque es que Es que Mirad que de botellas azules Voy a tener que hacer Bueno Ahora me está dejando mal Porque no hay botellas Mira Este 100 250 Porque si 75 Y es que eso Vuela muy rápido Y tardan bastante en hacerse De hecho Tardan bastante en hacerse De hecho no tengo Ahí va Es que no tengo pilas Por eso no se hacen Las pilas hacen más A maravillas Es que Queda mucho Queda mucho Hasta que consigamos llegar Hasta donde estamos Ahora mismo Este mapa No sé cuánto tiempo A ver Guardar Llevo 12 horas de juego En este mapa Me parece una tontería Pero yo solo 12 horas de juego Esto lo tengo Este botón Lo que hace es que limita El La capacidad del Del cofre Si no quiero que se llene más Porque no quiero que me gaste Todos los recursos Haciendo esto Pues le digo que termine aquí O que termine aquí Y si le digo que termine aquí Llega hasta los 200 Y ya no hace más Esto me debería estar haciendo Plástico aquí a mansalva Lo cual No me está haciendo ¿Por qué? Porque no le está llegando Porque eso está vacío Que le llega de aquí vacío Que le llega de aquí vacío Porque le Que maricones Está haciendo aquí Azufre Como para una boda Voy a meter ahí Que haga mucho Venga ¿Y esto qué pasa? Que Lo recarga Cada cuánto tiempo Ah vale Que es que No da más Esto tampoco Es que va muy lento Tendría que hacer De esto de velocidad Módulo de velocidad Pues nada chicos Esto es mi partido Mi partido La que tengo privada La otra La seguiré subiendo Como ya sabéis Y la verdad es que Me está molando mucho Bueno esto es Esto es lo que yo quería hacer ¿Vale? Lo ves Con este Este carga A este de aquí Bueno Este carga A este Y este carga A este Como veis Y esto lo haré En la otra partida Y de hecho Lo haré así Y lo haré de doble O sea Dos por aquí Esto va a tener Cuatro anchuras Va a ser Estos dos se van a alimentar Por la parte de la derecha Y este Y el siguiente Se alimentarán Por la parte de la izquierda Pero exactamente así ¿Vale? Eh Aglutinando todo el Todo el El carbón Hasta que ya no quepa más Hasta que ya no sea capaz De echar más Y de ahí Para afuera Y La verdad es que Los acumuladores Vienen bien Vienen bien Tienen una batería de acumuladores De vez en cuando Y esto chicos Espero que os haya gustado Like y favoritos Si es así Dislike Si no Este es el cuarto capítulo De Factorio Y Pues nada Este es mi mundo Sin más Y Esperaremos llegar a este mundo O esperaremos llegar a un mundo similar En el futuro Comentar En la caja de comentarios Si os ha gustado Le deis a like Si no os ha gustado Le deis a dislike Y nos vemos en próximos vídeos Un saludete Y hasta la próxima